Mejor no me den lo que tiene Jigsaw Estoy bien así Bandagas Me gustan las bandagas Ahí está el guano ¡Aaah! Oh, otro bate Otros con espina No, 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 así no va No dura bastante este bate Está bajando Mira, jodados, pero el elogis No creen que voy a caer, pero no ¿Por qué atravieso las paredes? Voy a atraviesar las paredes Se pone que uno es materia sólida A menos que sea un policía Que haya aprendido Superfísica cuántica No, 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 no No, no, no Me necesito currar, me necesito currar No, 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 no Oh yo tengo... No bue, no, no ¿Por qué rompió la pared? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ofllo. ¿Por qué derribó la puerta? Se supone que eso funcionaba, o no, pobrecito. Funcionaba para que no te hiciera nada. Yo no maté al detective vecino. Ah, el detective vecino, sí, ese es mi compañero. Uy, estúpido vidrio. Estúpido vidrio. Yo le he perdido el producto de mi silla. Entendí. ¿Qué sonó? No, sujetos peleando. Oh, murió. ¿Qué es eso? Uy, revivió. Pátense, yo, yo fería aquí. Todo se va a acelerar así que. ¡Cuántos... tú bentos estúpidos señor하면". ¿Oh no? oh,�, ah, oh, chucha, chucha, chucha. Prepárate. prepárate eso baja baja rápido vamos vamos baja weon corre 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 ahora me voy a ir que me puedo subir jeremy meller no jigsaw box no es una guerra no se llama? gillers team oh mira la no 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 yo quiero la ahora si, estoy vivo yiii tengo que buscar algo de armario salir de ahi estupida explosión que es aqui david fakes oh 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 trampa, ahi hay una trampa desactivala, voy a salir de ahi desactivala weon desactivala weon no me muero no 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 que poco reconocible jigsaw que fue eso? que hueá fue eso? no ahora que? por aqui hay algo o no? no 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 pare no 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 Por que explotó? ¿Qué está pasando ahí arriba? hay está Ueee qué fue eso Oooo ooo, quiero pasar por ahí, sí, tengo muchas ganas de pasar por ahí sin trampa, vamos así me gusta, sin trampa sin trampa vamos 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 ay no sé si tengo que venir para acá no me tenga que tengo que venir para acá todavía oh oh mira quería hacer trampa que tramposo oh mira la wea mira si yo sabía que iban a poner trampa yo sabía yo ya sabía paint paint aquí 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 ay ay vamos a tener banditas bueno al final te voy a venir para acá mira la wea hay más bombas oh y como siempre claro tenia que cerrarse cierto quiero hacer fin de serte el cuchillo mire mira la wea me desconcentran hola ayúdame always fuse posible esta wea tiene tiempo cuánto tiempo dos minutos qué tengo que hacer no sé qué uy eso la 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 combination qué wea tengo que hacer necesito un fusible de dónde sacó el fusible posible un minuto y medio vamos 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 niga tú puedes y ahora niga no me voy es que se muevan yo no quiero pelear contra ese sujeto oh oh uy tengo que matarlo oye te pegué te pegué te pegué todos son testigos de eso qué coche tu madre cómo me quedan 50 me quedan 50 te pegué weón murió 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 vamos 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 si ya se que muriste no me importa tú me querías matar aquí sale vamos vamos ocho tres ocho oh acá ya ah por lo que cuánto me quedan 30 segundos vamos 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 ocho ya pues bueno siete cuarenta y cinco va a tirar si que tengo paciencia acaso crees que soy el estúpido qué qué fue eso